Te pregunto, ¿registrar a un niño como hijo de mamá soltera le quita derechos a su papá? A mí me vale, voy a hacer todo lo que sea con tal de que mi hijo esté a mi lado. Mi nieto corre peligro al lado de su madre, ella se mete con uno y con otro. Por ser acompañante, estoy perdiendo a mi hijo. Jueves, 5 y media de la tarde, Azteca 1.